¡Mira, mira, mira! ¡Entra y va, miro! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adolfito? Y todo, pero no. Me voy a bañar. ¿Va a quedar? ¡Ah, perro, el Adolfito! Ve nada más como juega. Nos vamos a la tienda de objetos. Abajo dice Apoyo a un creador. Escribimos el books todo junto sin espacio gente y le damos a aceptar. ¡Let's go! Uy, veo que aquí hay varios de temporada. ¡Oh! Pero obvio no me ganan porque yo soy pro. ¿Quién de aquí es pro? Yo. Adolfito, ¿tú eres pro? Sí, men. Adolfito, ¿tú me hagas el teléfono? Pero todavía no sabes cómo juego. ¡Llegó el books! ¡Eh! ¿Pero qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa con el Adolfito aquí? El Adolfito intentaba ligar conmigo. ¿Qué? ¿Adolfo? ¡Uy, Adolfito! Y me vi un regalo. ¡Madre mía, Adolfo! A ver, ¿qué es? ¡Uh! A la va el tomate. ¡Ah! Muchas gracias, Adolfo. A ver, Cristian, ¿pero qué pasa? ¿Qué le estás diciendo que es por móvil y juega muy mal o qué? Le estaba diciendo que cómo puede jugar en móvil porque la verdad puede jugar con los... O sea, sí estoy jugando, de hecho. Estoy jugando con los dedos, pero o sea, como que no sé cómo juega en móvil. O sea... ¡No sé qué dijo, pero miente! ¿Qué? ¡Buff! ¡Buff! Tú tienes mucha suerte. Yo tengo que ir a la escuela. ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Por qué tienes que ir a la escuela, Adolfo? A las 7, pero primero vas a... ¡Ajá! A ver, Adolfito, bro. A ver qué te estaba diciendo el... el... aquí el Ulises, bro, de ti. Que era muy malo nomás por jugar por celular, ¿por qué? Oye, Mux, ¿por qué invitamos a este per... y este celular? Y los de celular, ¿sabes que son una cagada jugando Fortnite? ¡Ja, ja, ja! Bro, qué mal... Ulises, qué malo eres con el pobre... con el pobre Adolfito. ¿Cuánto quieres echar que a la Adolfito se lo bajan primero? ¡Ja, se lo bajan primero, va a... A ver, ha puesto un skin del paseo de batalla. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! A ver, Adolfito, ¿dónde estás? Adolfito, vente. Ven aquí, Adolfo. Adolfito está en Barça, Botín. Vente, Adolfito, sí, dame. Adolfo, amigo, vente aquí, vente aquí. ¡Vente, per... ¡Es que te están hablando! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú no me mandas para... ¡Apura, güey! ¡Apura, per... ¿Qué se dice mi amigo? ¡Vaya, per... Pues cómprate mano mejor! ¡Ja, ja, ja! Bro, vente, Adolfo. ¿Qué haces hasta ahí, bro? Vente aquí, vente aquí. No vale, per... No mantienes cuando... ...tengas. Este niño no se da cuenta que estamos jugando contra los de Play y PC. No estamos jugando con celular. ¡Órale, Adolfito, hay que jugar bien, bro! Vete a jugar otro juego. Esto es para hombres. ¡Cielos, qué macizo! Adolfito, 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 Adolfito. ¿Qué es? Por favor, enséganos cómo se hacen unos 90 grados en celular. Venga, bro, a ver, tú puedes, tú puedes. A mí te tiene unos 90 grados. ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, Ulises, vas tú, bro! ¡Ah, perro, ah, perro, ah, perro! Eso sí, ¿quién? No se descargo tanto, ¿no? No vengo yo el Christian. ¡Ja, ja, perrazo! A ver, el Christian, Christian, vas tú, bro. Christian. Ah, lo sí, sencillo que me quedé con material. Ah, pero, pero, sí, ya está muy creíble. WTF, 20 personas ya tan rápido. ¡Ah, es que estamos jugando por los per... ...de teléfono. Ya te me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! Bro, bro, madre mía, Christian, qué malo eres. Qué malo eres con la gente de... ...de celular. ...de teléfono. Claro, sí, cuando jugamos con los de computador, eh... ...no se cierran en la primera zona y ya quedan como 50. Y mira, ya hay menos de 20 personas. Pero ellos juegan en celular, yo juego en iPad. Primero escucha lo que te vi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, chicos, vean. A ver, puede ser muchas cosas, porque literal son ahora mismo las 7.40 de la mañana. Así que puede ser que sea porque no haya mucha gente jugando o lo que dice el buen Christian. Adolfito, venga, tienes que enseñarnos, tienes que demostrarnos aquí a todas las personas que en verdad los de celular juegan extremadamente bien. Y que eso es solamente... Y eso solo no se... Bro, bro, madre mía. Blizzet, madre mía, bro. Oye, a ver, Adolfo, ¿y qué onda? ¿Jugas Free Fire o nada más le das al puro Fortnite? ¡Difito, güey, te están hablando, pero no escuchas a la... Es que estoy ensayunando, p***. ¡No estamos ensayunando, p***! ¡No estamos ensayunando, p***! ¡B***, en huevos, con chorizo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bro, pero a mí que me dices, idiotas. Literal, solamente estoy aquí, aquí jugando contigo. ¡Ley, yo, Patricia! Ah, bueno, 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 bueno. Como dijiste, par, ya me estaba ofendiendo. ¡Fuiste perro! Tengo gente, tengo gente. ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Oh, sirve, gente! ¡Ándale, ándale, Adolfito! ¡Vánde! ¡Toma, me esquívalo, es estibado! ¡Mira, mira, mira, aquí va el p***! ¡Cris! ¡Aquí va el p***! ¡Cris ya ha muerto! ¡Fúrale, p***! ¡Revive antes de que me maten! ¡Cris ya ha muerto! ¡Revive! ¡Revive! ¡No, es que yo lo dejé a poca vida y me robaste la kill! ¡Nos van a matar con esta pe... 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 ¡Ayuda, bus! ¡ units! ¡Fís ja! Voy, voy, voy... Voy, 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 voy... Voy, voy... Voy a intentar de matar a pie para arriba... ¿Uy no bajó,ingo? ¡Huy! Hay gente aquí abajo, creo... ¡Adolfito, coge mi tarjeta, por favor! ¡Eres muy femborg! Eres un pikimanco... Jajaja, ¿te digo eso? O sea, agarra la tarjeta y lo dice Manco. ¿Hola? Me está llamando un amigo ¿Qué quieres, viajero? Uy, viene ahí, Ulises Madre mía, bro No me dio tiempo ni de nada Uy, Ulises, Ulises Ulises, ¿qué estás haciendo, Ulises? Ulises, ¿para qué estás haciendo? Uy, madre Ándale a golpito Madre mía Madre mía, bro ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adolfito? Adolfito, ándale Adolfito, mátalo Adolfito, venga, Adolfo, Adolfo Uy, 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 uy Ojito que la Adolfito es pro, eh Ojito que la Adolfito... Pero juega Uy Ah, perro, ah, perro el Adolfito Va a valer Que simplemente va a valer Ah, perro el Adolfito, vean nada más cómo juega No sé cómo hace, pero... Ah, perro, ah, perro, a perro, a perro el Adolfito, eh Venga, Adolfito, tú puedes, crack Se los va a chingar Ya después de que se los ching Vete con el gancho No, lo van a matar No, se lo van a matar Sí, ya Madre mía, Adolfito A ver, va, venga A ver, Adolfito, bro A ver, segunda oportunidad, crack De demostrarnos que en realidad Los de móvil juegan como unos auténticos dioses Sí o no A ver, tú, Cristian, la neta Aquí entrenos, Leo, ¿te agoteas duro o no? Sí, claro que sí Vamos a seguir Es que con el Adolfito aquí es imposible jugar serio Porque a cada rato me río el... Es que hace como por ejemplo No sabe correr No me río de aquí porque el... Porque en la otra partida pues Al que el mataron No, 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 andatela, andatela Me mataron primero por... Me dieron por la espalda Porque eres... ¡Veo! ¿Quieres hacer un 1 versus 1? ¡Me mató! ¿Quieres hacer un 1 versus 1? A ver, yo no lo sé, Rick Pero a ver, o sea, literal El Cristian nos dice No, yo la neta tengo 7000 puntos en arena Y lo matan a la primera No lo sé, Rick Parece falso Vengan, 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 vengan A ver, vengan aquí, vengan aquí A ver, rápido Porque si no nos va a comer la zona, literalmente ¿Me puedes transformar? ¿Qué pedo? ¿Quieres hacer un 1 versus 1? Y calla el botón Te dispara A ver, a ver Ah, ya ¿Qué hubo? El Cristian no sabía ni... Desconvertirse el amigo ¿Sabías que me desconvierto con el de agacharse? Eres un enfermo, amigo Eh, a ver Ven aquí Ven aquí, vengan Vengan aquí, vengan aquí los dos Rápido, rápido Porque si no Nos van a comer la zona A ver, va chicos A ver, la prueba de fuego La prueba de cómo editar A ver, tú Eh, Cristian Pon una pared en frente tuya Y Adolfito, bro Crack, máquina Tú pon una pared en frente tuya Y enseñanos tus skills para editar A ver, ahí A ver, venga Uy, uy, uy El Adolfito El Adolfito El Adolfito Madre mía El Cristian El Cristian El Cristian El Cristian Uy, ah, perro Ah, perro Ah, perro Bueno, pues van muy parejos Van muy parejos los dos Creo que el Cristian por ahí Lo veo un poquito más rápido A ver, Adolfito Dale, bro A ver, chicos En estos momentos necesito desayuda ¿Quién gana el Cristian O el Adolfito? Aquí ya en la edición Miren, 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 miren Ok, vénganse, chicos Vámonos Porque si no la zona nos come ¿Y aquí no hay una grieta? Eh, sí Hay una grieta, grieta, grieta Hay una grieta ¿Dónde, dónde? Allí, allá Justamente allá ¿Vamos o qué? Sí, este Adolfito Ah, lo tiene gancho el man Adolfito, corre, crack Madre mía, yo ni le doy Nos cuesta mucho creer Lo que está pasando La brutalidad del suceso Nos vemos Nos vemos, perros Uy, el Adolfito se va a ir a la... Si te da tiempo, Adolfo Jálate No, no, no Uy, el Adolfito ya le entró a su jefecito Y se tiene que ir a la escuela El pobre Adolfo Es que me tengo que bañar y eso Pero ojalá son las siete Ya sé No me voy a bañar Ay, no Ay, no, hombre Estoy grabando, abuela Ay, qué baño A ver, no me voy a bañar No soy alto, taku Por eso no me gusta despertarme Sí, todo Pero no Me voy a bañar Aclaro Adolfito Adolfito A esta no te bañes, crack Hay que ser otaku Desde que te levantes Hasta que te vas a dormir, crack La muerte de Adolfito 2019-2020 Este compa Ya está muerto Ay, pero Te dejan la puerta Ya los van a matar No, no los van a matar No, no los van a matar Paso Abuela, me pegaron un fracaso Altosito ¿Qué? ¿Qué? Rápido 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 Adolfito Adolfito, bro No te bañes Wave 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 ¿Qué onda? Vámonos, vámonos, vámonos Uy, a la v- Bugs, seguíte, seguíte Mira a tu abuela Uy, la v- Abuela, dile que ya nos van a matar Porque somos bien mancos Dile a tu abuela Que se van a llamar Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Nos van a matar a los pito! Vamos a morir Lé, 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 lé Lé, lé Lé, lé Lé Bugs, ¿está cortingó? UHHH Oh, ya tocaíste, moverte Es pero, es de esos dos escopetazos, 95 Cuarto, a la vez Te lo mataste bien Hay que colar al Adolfito antes de que se vaya a bañar Adolfito Puede ser, puede ser, puede ser No sé si tengo gente abajo o arriba Me caí Güey, traigo un agacho ¡No! ¡Vale un p*** a la delfito! ¡Ya van a invitarla! ¡Es que tengo un p*** cuadral de lag! ¡Ya, ya! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡El delfito! ¡El delfito! ¡Nada! ¡No tiro! ¡Uy! ¡El delfito! ¡El delfito! ¡El delfito! ¡El delfito! ¡El delfito! ¡Ya no me salieron el grupo! ¡Esperate! ¡Me vuelvo a salir de la c***! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! 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 ¡No! ¡Pobre delfito! ¡El delfito se desconectó! ¡Neta! ahah